Cuando Vladimir Putin y Ludmilla se casaron en 1983, pasaron su luna de miel en un territorio que casi cuatro décadas después estaría en conflicto con Rusia. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este video de Página 18. Vladimir Putin y Ludmilla hicieron su primer viaje como pareja en 1981, cuando visitaron el Mar Negro para quedarse dos semanas en Sudak, Crimea. Dos años después, tras contraer matrimonio, pasaron su luna de miel en territorio ucraniano. Primero, condujeron hasta Kiev, donde se encontraron con amigos que viajaron con ellos y con quienes con frecuencia compartieron la habitación. Escribió Stephen Lee Myers en su libro El Nuevo Zar. Recorrieron Moldavia, luego Leópolis en Ucrania Occidental, Mykolaiv y finalmente Crimea, y ahí se quedaron en Yalta, todos sitios de vacaciones emblemáticos del vasto imperio soviético, agregó el periodista. De acuerdo a la misma fuente, en Yalta, los recién casados tuvieron un dormitorio propio y se quedaron ahí por 12 días, nadando y tomando el sol en la orilla rocosa. Para él, Crimea era un lugar mágico y sagrado, escribió el autor del libro. Una nota de la CNN fecha el 24 de febrero de 2022 como el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, cuando tropas rusas provenientes de Rusia y Belarus cruzaron la frontera en varios puntos e invadieron Ucrania, tras meses de tensiones y acumulación de fuerzas militares, informó el medio. Ucrania, una ex república soviética independizada en 1991, mantiene una difícil relación histórica con su vecina Rusia, y en las últimas décadas se ha acercado a la Unión Europea y la OTAN, formada en 1949 para contrarrestar a la Unión Soviética, agregó la CNN. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Vladimir Putin? Escríbete tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 diario tenemos una historia nueva que contarte.